Bajo la sombra de los mismos árboles que describió José Martín en su diario, en la comunidad de Dos Ríos, Jiguaní, Granma, se reunieron decenas de participantes en el XXIII Congreso de Historia para rendir tributo al apóstol. Las palabras del doctor en ciencias Israel Escalona recordó las virtudes y las acciones del cubano de talla universal al que todos llamamos maestro. Fue este uno de los sitios escogidos como parte del programa que siguen los delegados al evento. Una ofrenda floral había sido colocada su llegada al obelisco por Ana Sánchez Collado, directora del Centro de Estudios Martianos, y Jorge Luis Aneiros, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba. Estudiantes de Historia y otras carreras afines se integran al evento para demostrar que somos continuidad. No hay palabras que puedan describir el orgullo que sentimos porque estamos en Bayamo, que es la cuna de la nacionalidad cubana y nos sentimos protagonistas de la historia. O sea, que me atrevo a decir que en el XXIII Congreso los jóvenes cubanos estamos haciendo historia. Es algo inolvidable, algo inolvidable. Nos hemos enamorado de Bayamo completamente y hoy somos más historiadores y somos más revolucionarios que nunca. Previamente los delegados debatían en comisiones y paneles otros temas relacionados con el bicentenario de Carlos Manuel de Céspedes y su legado. Mañana continuará el debate de trabajos científicos sobre la república y la revolución en Cuba, las luchas sociales en la república neocolonial y la enseñanza de la historia en tiempos de perfeccionamiento. El evento será clausurado este miércoles en el Museo Ñico López y una velada festejará el Bicentenario del Patricio Bayamés. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión.